Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy, amigos y amigas, como bien estáis viendo en pantalla, vamos a hablar de los nuevos Alpha Packs que llegan para esta temporada 1 de Mobile de este año siguiente a R6, los Bravo Packs. No tengo información sobre cómo lo vamos a poder conseguir, no tengo información sobre cómo han llegado al juego, no tengo nada del estilo sobre eso, no sé sobre estos Alpha Packs porque han llegado de por sí a R6, pero sí, van a llegar para esta primera temporada de este año 7 de Mobile y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver el contenido, todo lo que tienen estos Alpha Packs 2.0 que, como digo, no sé ni cómo se van a conseguir y no sé cómo han llegado a R6. Lo importante es que traen cosas que hace un montón de meses filtraron, muchísimos filtradores y, pues bueno, con este vídeo vais a entender muchos vídeos que hice sobre filtraciones hace unos meses porque la verdad que el contenido de los Bravo Packs no tiene nada que ver o es mucho mejor, espero que sean mucho más complicados de conseguir, ahora lo vais a entender, que los Alpha Packs normales y corrientes porque sí, amigos y amigas, esto lo que vais a ver es una completa locura. Los paquetes Bravo incluirán las pieles de hielo negro para escudos y nuevas armas. El bueno de Benjamin, ya lo conocéis, un filtrador que ha filtrado muchísimas cosas de R6 y que el 99% de las cosas que ha filtrado, pues han acabado saliendo al juego de manera oficial. Hace unos días publicó la colección, no sé si entera, pero la gran mayoría de skins, la gran mayoría de cosas, lo más importante que va a llevar estos nuevos Alpha Packs, los Bravo Packs, y sinceramente esto pues ya nos confirma lo que mucho antes se había enseñado en muchas imágenes que nos creíamos que era mentira, pero sí, parece ser que el hielo negro va a llegar a nuevas armas dentro del juego, tanto para escudos, como puede ser para la K1A de Vigil, como puede ser para Super Shorty de, bueno, de Gridlock y demás, y pues sí, parece ser que va a ser una skin que vamos a tener en las nuevas armas. Yo espero que solamente podamos conseguir este hielo negro en más armas con estos Bravo Packs, espero que no salga ni en la tienda, espero que no salga como bundle, espero que no tenga nada de eso raro, porque la verdad que sería un completo fracaso si acaba siendo así, que los metas en un nuevo Alpha Pack. Bueno, te lo puedo comprar, es algo nuevo, es algo novedoso, está muy pero que muy guapo y me gusta. Espero que también pues tenga su dificultad de obtener, y como digo, espero que no se puedan comprar ni nada por el estilo. Como digo, ahora, hablando sobre el tema del hielo negro y tal, no sé lo que vamos a tener que hacer para conseguir un Bravo Pack, espero que sea complicado de conseguir, sinceramente, más que nada por lo que estáis viendo aquí, hay un montón de uniformes, está en este caso el plasma rosa, un montón de bundles, tenemos un montón de skins, principalmente, como he comentado antes, el hielo negro llega para los escudos, para armas nuevas, como puede ser la K1A, la Super Shorty, la G36 de Ash, hay skins tochas, la verdad. Llega también el hielo negro para lo que es el AK de los rusos, para el fusil de asalto de Finca, la carabina de Jagger, el arma de Frost, que ya lo teníamos, pero sinceramente, la verdad que vienen bastante cargados de lo que es contenido bastante guapo y bastante interesante, muy valioso, pero que muy valioso, aquí estamos viendo que también va a llegar el hielo negro para el sniper de Kali, el hielo negro para la MPX, se tiene que ver brutal, el hielo negro para la UMP, se tiene que ver increíble, el hielo negro para el arma de Zermet, que ya lo teníamos, sinceramente, esto es una completa locura, me gusta el movimiento que ha hecho Ubisoft de meter unos nuevos Alpha Pack en los cuales haya contenido que nunca antes habíamos visto en los anteriores Alpha Pack, como digo, bueno, literalmente me parecería, perdón, es que me acabo de levantar, coño, me parecería un completo fracaso y que el hielo negro saliese en la tienda, saliese como bundle, eso me parecería algo bastante, bastante feo, pero si lo meten en unos nuevos Alpha Pack, que aparte son complicados de conseguir, eso me gusta y mucho, así que sí, amigos, amigas, llegan unos nuevos Alpha Pack a R6, como digo, para esta temporada 1 de este año 7 de Monville, dejadme abajo en los comentarios que os parece, la verdad que no tengo más información sobre estos Bravo Packs, supongo que en el futuro, pues os iré trayendo Pack Opening, os iré trayendo más vídeos sobre estos nuevos Alpha Pack, porque la verdad que se han enseñado bastante, bastante poco, así que chavales, espero que os haya gustado este vídeo, un vídeo pues bastante rápido, simplemente pues repasando lo que va a ser la colección de estos nuevos Alpha Pack, y nada, dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido, la verdad que esto de que lleguen más hielos negros a más armas, yo creo que tenía que llegar tarde o temprano, al fin y al cabo, sí, va a perder el value, por así decirlo, va a perder pues esa, joder, ese interés, esas ganas, ese precio de poder tener los hielos negros que a día de hoy hay en Hero 6, ahora habrán muchos más, pero sinceramente creo que es un avance muy pero que muy grande, aparte porque lógicamente por parte de Ubisoft es ilegal vender cuentas de Uplay, de Steam por el Hero 6, quiero decir eso, a Ubisoft le tiene que sudar el nabo, y yo creo que esto tenía que llegar tarde o temprano para sumar lo que es el interés, y aumentar el interés, porque la gente pues abra estos nuevos Alpha Pack, y juegue mucho más al juego para conseguirlos, a mí me gustaría sinceramente que hubiese alguna manera de jugar partidas y poder conseguirlos, como digo, no tengo ningún tipo de información sobre eso, pero me encantaría de verdad que sea como los Alpha Pack, a lo mejor en un evento, en un modo pues con ti más jugamos, o con ti más partidas ganemos y tal, pues sinceramente me encantaría que nos pudiese tocar esto, la verdad, que bueno, al final yo creo que se van a poder comprar con créditos R6, eso está claro, pero lo más importante es que el hielo negro no toque la tienda, no se convierta en un bundle, porque eso sí que le quitaría completamente el value que tiene la skin como tal, así que nada chavales, el bueno de Benjamin, filtrando una vez más una información muy pero que muy fresca, sobre estos nuevos sobres que van a llegar a R6, como digo, para esta temporada de Mondale, un placer como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, y hoy tenéis más contenido en el canal, gameplays y más cosas del estilo, nos vemos gente, chao chao.